Música Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan Queda, solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo, eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada Te quiero quedar Queda, poca ternura Y alguna vez, haciendo una locura Queda un beso y a la fuerza Queda, queda un gesto amable Para no hacer la vida insoportable Y así ahogar las penas Solo, eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada Queda, queda un beso y a la fuerza Queda, queda un beso y a la fuerza Queda, queda un beso y a la fuerza Queda, queda un beso y a la fuerza